¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Meran y en el vídeo de hoy les voy a traer por tercera vez un bucket hat, esta vez lo hice con esta telita así peludita, pero quise agregarle esta vez las medidas al patrón que hice, el patrón se lo pueden dejar gratis, se lo voy a dejar en la cajita de descripción, así que vamos a comenzar. El link de los patrones va a estar en la cajita de descripción, el primer paso y el más importante es descargárselo, no lo impriman de frente, descarguenlo primero y ahora vamos a imprimir, pongan la opción de imprimir y donde dice tamaño de papel vamos a poner A4 y este es el segundo paso más importante, donde dice escala tienen que cambiarlo a 100%, van a hacer exactamente el mismo paso con las dos hojas que faltan y así lo vamos a hacer. Vamos a imprimir. Para saber que has impreso bien tienes que medir el círculo y te tiene que dar 18 centímetros de diámetro, ¿ok? Luego para la parte más grande los costados tienen que medir 9.7 centímetros, la parte de arriba aproximadamente 14.3 centímetros y la parte de abajo tiene que medir 23 centímetros. Para la parte más chiquita los costados van a medir 9.4 centímetros, la parte de arriba va a medir 14 centímetros y la parte de abajo 15 centímetros, ¿ok? Así que vamos a empezar a cortar. Yo voy a usar una tela como de pelito, se llama como tela de cordero, obviamente falsa. Y vamos a cortar las piezas. He hecho este video ya dos veces, tengo un video de bucket hat normal. El otro video es de un bucket hat reversible y este de acá solo lo estoy haciendo para que puedan ver las medidas, porque es uno de los comentarios que me han dejado que cuando haga los patrones ponga las medidas para ver si cuando lo imprimen, lo imprimen bien y no tenga que gastar la tela. Para este gorro lo que están viendo es entretela, es lo que voy a poner para que tenga un mejor acabado y se vea mucho más bonito. Luego voy a usar esta tela de acá que es peludita, que es piel de cordero falso, obviamente, y una tela de algodón X para hacer el forro. Quería poner en las dos partes la tela peludita, pero no me alcanzó. Es más, acá tuve que cortar la mitad como se ve y cortar dos pedazos y unirla por el medio porque ya no me alcanzaba la tela, era lo que tenía en mi casa. Y el primer paso que vamos a hacer es, vamos a ponerla entretela en el forro y para eso tenemos que plancharla. Bueno gente, aquí me di cuenta que mi micrófono estaba apagado. Aquí ya planché el forro de la tela con la tela principal, acá este fue el primero que planché y lo quemé un poquito, pero no pasa nada. Y lo vamos a coser de la siguiente manera. Estos dos, que son los más chiquitos, vamos a coserlo a los costados a un centímetro de costura en línea recta. Y con este que es la tela principal vamos a hacer exactamente lo mismo, lo vamos a coser aquí, así. Estos círculos los vamos a dejar al costado por ahora. Una vez que haya cosido los laterales vamos a poner la parte del círculo en cada uno, lo puedes poner con alfileres y luego ilvanarlo para que sea más fácil. Yo lo hice así, lo ilvané con un hilo verde y luego la cosí a un centímetro de costura porque siento que así es más fácil y nada se me va a mover y todo va a ser como que más perfecto. En este momento me di cuenta que mi máquina no la uso hace como tres meses quizá o quizá más y le tengo que hacer mantenimiento. Así que no estaba cosiendo lo mejor que pude, se demoraba y se atracaba y tenía que jalar la tela para que pueda coser. Ya van a ni hacerle mantenimiento, así que si ven alguna costura chueca es por eso. Pero nada, eso es todo. Vamos a coser el círculo en la parte del forro y en la parte de la tela. Y así es como me quedó cuando ya está cosido y ahora vamos a coser la otra parte del gorro. Y luego con estos de acá, vamos a enfrentar estos de acá cara con cara y lo que vamos a hacer es, no lo vamos a coser por el costado, sino que lo vamos a coser por la parte de abajo. Y vamos a hacer este procedimiento con las dos partes. Vamos a coser la parte de abajo. Luego que lo hayamos cosido, lo vamos a abrir y recién ahí lo vamos a enfrentar. ¿Ok? Así que vamos a hacer eso. Cuando ya lo haya terminado de coser, le voy a hacer unos piquetes en la parte de abajo para que cuando lo abra se haga mucho más fácil y mi vida sea más fácil al momento de coserla. Luego vamos a abrirlo y vamos a enfrentarlo cara con cara, obviamente forro con forro y tela con tela. Y luego vamos a coserlo a los costados a un centímetro de costura. Cuando lo hayamos terminado de coser, nos va a quedar así. Y le hice en la parte del frente un pespunte, como ven ahí, a un centímetro de costura. Y lo que voy a hacer ahora es unir la primera parte que hicimos con la segunda parte. Primero voy a coser la parte de la tela y luego voy a coser la parte del forro para que tenga un mejor acabado. Cuando ya lo haya cosido, me va a quedar así, me va a quedar un hueco por donde haya volteado el gorro. Y lo que voy a hacer ahí es lo voy a cerrar con una puntada invisible o lo puedes pegar con pegamento de tela. Y así de fácil se hace el bucket hat. Espero que les haya gustado. Siento que les debía este video para poder ponerle las medidas. Si no entendieron bien este video, explico los otros mucho mejor y con mucho más paciencia. Así que nada, eso es todo y nos vemos la próxima semana. Voy a empezar a subir más videos de costura, se los prometo. Ya estoy planeando hacer un video de corsets. Y de ahí alterar los corsets para hacer varios diseños. Ténganme paciencia. La próxima semana voy a subir el video de un planner que ya diseñé. Solo le aumente una hoja extra al anterior que había hecho. Y nada, voy a esperar a que vengan a arreglar mi máquina la próxima semana para poder seguir subiéndoles video. Eso es todo y ahora sí nos vemos la próxima semana.